Decía que no, la valoración jurídica está limitada, está limitada por una razón evidente, que es que al día de hoy no conocemos más que el fallo de la resolución judicial, no conocemos los votos particulares y además el fallo que conocemos introduce al final un inciso donde se dice que la inscripción de exhorto en el registro de los partidos políticos se hará en los términos previstos en el fundamento jurídico 16, cuyo contenido por supuesto desconocemos y por tanto tampoco sabemos el alcance que tiene este inciso final. Por tanto, la valoración es limitada, decía antes que a los políticos les basta el fallo para hacer una valoración, dar opinión, los juristas necesitamos conocer los motivos, necesitamos conocer los razonamientos jurídicos para que esa opinión esté realmente fundamentada o sea más sólida. Pero en fin, con estas limitaciones, no obstante, pues bueno, tanto Adolfo Araiz como yo, pues bueno, hemos hecho algunas reflexiones que son las que os vamos a trasladar, ¿no? Bueno, la primera reflexión, lógicamente, es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre SORTU es una muy buena noticia, no solo para la iniciativa de Barchalde, sino para toda Euskal Herria. Ahora, creemos que es una sentencia que ha de servir para que el Estado español cierre definitivamente una década de ilegalizaciones de partidos y estructuras políticas de la izquierda a Barchalde. Y creemos que con ello se contribuirá, con esa sentencia, se contribuye y se contribuirá sin duda alguna a la normalización política progresiva de este pueblo y que va a ser un paso adelante en la consolidación del nuevo tiempo que se vive en Euskal Herria. Y es una buena noticia para toda Euskal Herria porque en la medida en que la ilegalización cercenaba la expresión del pluralismo político y la correcta manifestación de la voluntad popular del sur de Euskal Herria, el conjunto de la sociedad vasca, que desea un modelo de democracia real y efectiva, se ve beneficiada con esta decisión sin duda alguna. Nosotros teníamos una razonable esperanza, esperanza de base jurídica, en que se produjera un fallo favorable, aunque también sabíamos que las condiciones y variables políticas siempre deben ser contempladas y pueden ser determinantes en supuestos como este. El caso Sortu era un caso sin precedentes, sin precedentes en el sentido de que era la primera vez que el Tribunal Constitucional se iba a pronunciar sobre el supuesto de un partido político al que se denegaba la inscripción en el registro y, por tanto, el supuesto de un partido político que no había tenido actividad. Era ilegalización antes de tener actividad y ilegalización por la vía de impedir el nacimiento de ese partido político. Pues bien, como digo, no había precedentes, los que existían eran distintos, eran de otra naturaleza, no había precedentes, pero teníamos esa confianza jurídica, como digo, porque había una serie de elementos que eran importantes. El voto particular de los siete magistrados del Tribunal Supremo, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en supuestos de cierta similitud, el camino abierto con la sentencia de Bildu y el contenido de los propios estatutos que había elaborado Sortu. Esta sentencia, una otra siguiente reflexión es que esta sentencia es la tercera ocasión en que el Tribunal Constitucional corrige al Tribunal Supremo en supuestos de estas características. Lo fue antes con iniciativa internacionalista, posteriormente con Bildu y ahora con Sortu. Y entendemos que debe servir también para poner límite a una interpretación cada vez más forzada, cada vez más expansiva de la ley de partidos políticos. Ciertamente hemos podido constatar, constatábamos en los últimos tiempos, que a pesar de que la ley de partidos políticos había sido hecha para aplicarla a un solo destinatario, que era la institución de abertale, desde el Estado español se empezaba a contemplar como insuficiente esa ley para hacer frente a las nuevas decisiones de la izquierda abertale. De tal manera que en el proceso de ilegalización de Sortu se pretendió evitar lo que ahora ha ocurrido acudiendo a argumentos que no estaban en la propia ley de partidos. Si todos recordaréis, los argumentos referidos a que había que utilizar necesariamente la palabra condena, argumentos referidos a que no cabía la legalización mientras no hubiera disolución de ETA, es decir, argumentos que utilizaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el proceso de ilegalización de Sortu. Pues bien, como digo, ha habido esa tendencia expansiva a la aplicación de la ley de partidos políticos en los últimos meses y lo que tenemos que decir es que lo deseable sería, y lo deseable es, que lejos de pretender revitalizarla, como parece que algunos quieren revitalizarla en las declaraciones que estamos oyendo ayer y hoy, se produjera su derogación definitiva en el marco de un proceso de desactivación del conjunto de leyes excepcionales que hoy siguen vigentes y aplicándose en Euskalegria. A ello, añadiríamos también que sería deseable que esta decisión del Tribunal Constitucional tenga su efecto, aunque sea indirecto, en la jurisdicción penal y, más concretamente, en la Audiencia Nacional, que es la segunda vía que ha utilizado y está utilizando el Estado español a lo largo de esta década para la criminalización de la izquierda alberchale. Criminalización que se opera con criterios exclusivamente policiales y antidemocráticos, tal y como se acaba de poner de manifiesto al inicio de esta semana con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional respecto a las candidaturas de D3M y Ascatasuna. Pues bien, digo que sería deseable que tuviera su efecto en la jurisdicción penal porque hay que recordar que todavía existen dos procesos pendientes de enjuiciamiento en la Audiencia Nacional asimilables a estos como son los procesos contra Batasuna, ANV y EHAK. Tenemos que decir también que nuestra opinión es una sentencia más importante que la dictada en el caso de Bildu y eso tanto en términos jurídicos como en términos políticos. Refiriéndome exclusivamente a la perspectiva jurídica es más importante en primer lugar por razón de los derechos que están en juego. En el caso de Sortu el derecho que estaba en juego era el derecho de asociación concretado en el derecho de creación de partidos políticos. En el caso de Bildu lo que estaba en juego era el derecho de sufragio pasivo en un concreto proceso electoral. Es decir, es la diferencia entre la vocación de permanencia de un partido político y el carácter puntual y transitorio de una coalición electoral para un proceso concreto. En definitiva, la diferencia dicho en términos más claros o más concretos sería entre una situación de ilegalización permanente que es digamos lo que conlleva Sortu y una situación de ilegalización transitoria que es lo que estaba en juego en el caso de Bildu. Por tanto, repito, entendemos que es mucho más importante por supuesto también en términos políticos pero en términos jurídicos la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el caso de Bildu en el caso de Sortu que en el caso de Bildu. La sentencia parece que viene a confirmar también lo que sostuvimos en el recurso de amparo en el sentido de que la decisión del Tribunal Supremo suponía una ilegalización preventiva que se había adoptado o acordado en base a sospechas o conjeturas obtenidas en base a documentos incautados. Y era una ilegalización preventiva que el Tribunal Supremo había adoptado desdeñando y omitiendo el análisis de aquello que tanto el Tribunal de Estrasburgo como el Tribunal Constitucional había dicho que debía ser analizado y tomado en consideración. ¿Qué es lo que decían el Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal Constitucional? El Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal Constitucional decían que para analizar un proceso de ilegalización como el de Sortu había que tener en cuenta en primer lugar el contenido de los estatutos. En segundo lugar los actos y tomas de postura de los promotores de ese partido político. Y en tercer lugar y esto lo había dicho el Constitucional el contraindicio del rechazo a la violencia de ETA y su carácter concluyente. Pues bien el Tribunal Supremo omitió estos tres elementos en su sentencia es decir no los tuvo en consideración ni siquiera los analizó y lo que parece es que precisamente la estimación del recurso de amparo y por tanto la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo deviene fundamentalmente del análisis de estos tres elementos que acabo de citar ahora. También consideramos importante la sentencia del Tribunal Constitucional porque entendemos y esto quizá tiene un alcance más jurídico-político porque entendemos que SORTU y sus estatutos representan un momento clave en el devenir político de la izquierda a Bersale en los últimos tres años. El debate ha habido en el seno de la izquierda a Bersale entre octubre 2009 y febrero de 2010 marcó sin duda alguna un punto de inflexión en su evolución estratégica. Pero la exposición pública en febrero del 2011 de los estatutos de SORTU constituyeron en nuestra opinión el punto de no retorno de la nueva apuesta política. La izquierda a Bersale sabe que en la apuesta en práctica de esos estatutos se juega en parte importante su credibilidad política y en esa medida la legalización de SORTU le compromete aún más con el camino iniciado. Si atendemos a unas declaraciones de miembros del gobierno español muy particularmente las realizadas en el día de ayer por el ministro del interior parece que su intención es que SORTU pase de una situación de ilegalización preventiva a una situación de legalidad vigilada con la pretensión también parece deducirse de sus palabras de que pueda darse en el futuro una ilegalización sobrevenida. Bien, ciertamente esto no se sostiene en términos estrictamente jurídicos repito que desconocemos el contenido de la sentencia y por tanto nuestra valoración es limitada en ese sentido pero lo que es muy claro y tenemos que decir también es que la sentencia del tribunal constitucional que parece que puede tener un cierto sentido interpretativo de las causas de ilegalización lo que no puede hacer en ningún caso y estamos seguros que no va a hacer es añadir nuevas y diferentes causas de ilegalización a las que están en la ley de partidos políticos. Podrá hacer alguna interpretación podrá definir más ampliamente o más limitadamente los contornos de esas causas pero lo que no puede hacer en ningún caso es ampliar las causas de ilegalización que están tasadas de manera además muy minuciosa y muy pormenorizada en el artículo 9 de la ley de partidos políticos. Y para terminar simplemente queríamos deciros que esta sentencia del tribunal constitucional hace aún más inexplicable la condena en el caso denominado Bateraune. ¿Por qué? Pues por dos razones básicamente. La primera porque es conocido es de dominio público es un hecho notorio ya que los cinco condenados en ese sumario están en el origen de todo el proceso de reflexión del que surge el nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda que se concretó en Sortu. Y en ese sentido tengo que decir porque es así que además de ellos cinco uno de ellos Rafael Diezuzabiaga digamos fue un colaborador muy cercano y estrecho mío en la fase de elaboración de los estatutos de Sortu circunstancia que no pudieron desarrollar los otros cuatro porque en aquel momento se encontraban en prisión a diferencia de Rafa Diez que en esas fechas previas a la elaboración de los estatutos de Sortu se encontraba como recordaréis en libertad provisional. Por tanto esta es una de las razones que hace absolutamente como digo inexplicable y deja todavía más en evidencia lo que está aconteciendo con el caso de Sortu. Pues que además varios de los documentos que sustentan la condena de Bateragune se han utilizado también en los procesos de ilegalización de Bildu y Sortu sin que el Tribunal Constitucional les haya dado valor suficiente para que se otorgue o se acuerde esa ilegalización. Pues bien lo que es inválido lo que carece de entidad para anular una candidatura o ilegalizar un partido político no puede en ningún caso sostener una condena penal por un delito de integración en organización terrorista. Por tanto esperamos que el Tribunal Constitucional también cuando le llegue el turno de hecho hoy mismo y mañana se van a presentar los recursos en el caso de Bateragune del Tribunal Constitucional digo que esperamos también que cuando el Tribunal Constitucional examine este caso con los criterios que ahora ha sentado corrija las condenas de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo de las cinco personas que en este momento están en prisión cumpliendo la sentencia. Gracias.